Recientemente, un grupo de arqueólogos excavaron un conjunto de tumbas de miembros de alto rango de la dinastía Shu Oriental en la ciudad de Nanyang, en la provincia de Henan, al centro de China. Los nuevos descubrimientos pueden ofrecer pistas clave para conocer la historia perdida. El príncipe Chao corre al estado de Shu con los clásicos reales Shu. Es un evento cultural importante con una influencia de largo alcance a finales de los periodos de primavera y otoño que se registra en los antiguos libros chinos. Estas tumbas tienen un fuerte estilo de la familia real Shu. Los objetos funerarios que incluyen armas de bronce enterrados aquí son muy comunes en las tumbas reales de Shu. Ahora se puede decir con certeza que este grupo de tumbas debe estar relacionado con un clan que seguía al gobierno exiliado. Aunque las 29 tumbas que las acompañan han sido gravemente robadas, más de 300 piezas de bronce, cerámica y jade han sido desenterradas. El próximo paso será la restauración de las reliquias y la investigación de cada pieza. Con información de la oficina en Nanyang, China, Noticias Xinhua.